¿Cuáles son las formas de conectarnos con los alumnos que hemos tenido en la provincia? ¿De qué cantidad de alumnos estamos hablando que están en un riesgo pedagógico y con muchas posibilidades de que se puedan caer del sistema si no articulamos algunas acciones en materia pedagógica que nos permitan a nosotros poder recuperar a esos alumnos en toda la provincia de Catamarca? Francisco habló de la enseñanza de los padres, también los padres tienen que tener un aprendizaje porque el salto tecnológico ha sido tan grande hoy en los hogares, con el tiempo que uno está más tiempo, hasta tiene tiempo de enseñarles a los hijos, entonces hay que empezar a usar la tecnología. Gracias. 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 Gracias.